Hola que tal, los saluda DuxaDivestry, un demo de la Wii U Este, ahora voy a probar el FIFA Y como ven, uso restantes 10 Si, será 10 minutos Serán 10 veces para usarlo, no tenemos la mínima idea Pero te ponen un límite de tiempo para jugar el demo de FIFA O de repente un número de veces Estaba con la boca abierta Como que está esperando algo Y yo le pregunto, ¿qué es lo que está esperando Messi con la boca abierta? No sé A ver, inglés, español, francés ¡Español! ¡Everyone! Ya Esta demo es solamente para uso promocional Y no puede ser vendida, alquilada de Atomai A ver, ya Ya dejen de aceptar Zona Gay Ya Ya sabemos que EA Sports es Zona Gay Vamos a ver cómo anda El FIFA para la Wii U A la chucha Pase al hueco Disparo Con la A Pase al hueco Dos botones Bueno, con la A disparo Ok Equilibrada Atom equipo, ¿no? Pa, 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 pa Ah, con el touch screen Ah, con el gaper No, yo no voy a usar el touch screen Voy a usar bómbolos Ay, como la tomo Yo voy a hacer mi lanche No hay este Lauris cañaña Ay, qué mierda El Manchester, pues, ¿no? Para, 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 para A ver Oh, la cagada Ah, también se jugaba con el gaper Ay, qué pajero Tenía que ser Messi, huevón A ver Vamos a jugar Nada de gaper Como ven, se puso el gaper Fifi Oh, yo lo puse en español Se ve raro Oh, aguanta, aguanta, aguanta También se ve raro en el gaper Aguanta, yo no estoy jugando Eh, yo no estoy jugando Eh, yo no estoy jugando Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta No, no, huevo No sea, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Una cosa Yo no he movido nada Yo no he estado presionando nada Y he estado avanzando los muñequitos De nuevo, a ver Dirigir partido Yo lo quiero dirigir A ver Vamos para allá A ver Mira, mira Voy, voy, voy No que es muy cabrón el Messi No que mete rápido los goles A ver A ver, vamos rápido, rápido Oye, que pasa Oye, que pasa Bueno, no puedo Eh Y veo por qué nadie compró El juego Hay que usar el Corre Corre Ok, tienes que usar el gaper Acá Yo hice un pedo Oye, que horrible Esta operada O sea, es una sensación horrible Jugar esto con el gaper Para nada entretenida Sinceramente Porque no puedes controlar A los soldaditos Y a los jugadores No lo puedes controlar A tu gusto ¡Oh, gol! ¡Negra! Y ni siquiera puedo Poner voz de comentarista Porque tengo que ver el gaper Tengo que ver Este la paz Madre O sea, prácticamente Juego con el gaper Todo Hay como Ford Soccer Con el ipad No estoy jugando Oye, estoy usando el gaper Nada más Acá hay algo raro Este juego más estratégico O sea, no A ver, vamos a hacer algo 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 Sinceramente Difícil, weón Hasta la Messi Quiero un balón de oro Gol, weón Pero no dije las palabras Balón de oro Ahí sí, ¿no? A ver Vamos a otra cosa acá A ver Clásico Con el Juventus A ver A menos vimos que la primera opción Era con el gaper La cual es un poquito Complicado Pero Vamos a ver Lo importante acá es saber Si se puede jugar normal Si o no A ver Creo que sí se puede Ahora sí se puede Goal De Robinho Se la meta por el chico Goal Goal Vamos, vamos, vamos A ver si se puede Ahora sí Hubo un pequeño error Vamos, vamos Esto está muy fácil, ¿eh? Aguanta Lo tiene Pirlo Andrea Andrea Pirlo No, está demasiado Aguanta Oh, hey, ay, hey expressed Echaza O ich sexual Oh, hey Here kryp Boof ¿Qué cosa? Bufan Bufan A ver Pazini 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 Gol Está muy fácil Pazini 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 Gol Gol Así que es muy cabrón Gol Gol No mames No mames abuelo Está siendo destruido Marquisio Marquisio Chiellini Atturo Vida Buena muy fuerte Buena gran desafío Rápido Paz 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 ¡Oh, la mierda! ¡Buenas atacadas de Buffon! ¡Das fue! No, 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 no va demasiado. ¡Ahí! ¡Goooooooooo! ¡Curururururu! Un 4-0 No había ninguna duda, ¿verdad? Está entretenido, está entretenido. A ver si está mejor pues. Vamos, parate, parate. ¡Oh, patea! Muy bien, voy a dejar un asco aquí. Se me pilló Fituxa. Justicia llegamos al Juventus. Y obviamente nos veremos hasta la próxima. Gameplay Wii U. ¡Suscríbete al segundo parte! ¡Chau, chau, chau, chau!